Bonita música, ¿verdad Dios? Que cuando yo la pongo, las toco, las dedico, la verdad Me da un gusto, no me paramos Esta rola, que la he trabajado, ¿verdad? Hace, pues, como un año Esta melodía que tengo hoy, se las vamos a recordar Para toda la banda Para Romero, Toluco, Leonel, Piña, Producciones, Canelo, Chiquita Ramos y toda la banda A la amiga Rosita, Álvarez, La Chica Sonidora, la gente de Tultitlán Esta melodía que nos dice ¡Viene! Vamos a volar una cumbia campestre Con los Rankel Se llama la cumbia campestre Vamos a poner el sabor al sabor esta tarde A la familia López Martínez Desde el norte de Carolina, USA Escucha la trompeta Esta tarde, ¿con quién? Ahora, para la amiga Grisel Montano ¿Cómo le gusta esta bonita melodía? ¿Cómo nos dice? Venga para los 30 de Xonaca, para el Mueca Echale sabor al sabor Para el movimiento KBC Bailamos, gozamos, gozamos hoy Sonidero Nacional, USA, México Sonido Orgullosito Escucha el sabor para el sabor ¡Échale! 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 Venga dice para toda la banda de Estapalapa De Estapalapa México Que se escucha la trompeta Que se escucha la trompeta Se escucha la trompeta Venga más Para Nayarit Charly Derrick Hernández Atropicali Esa tarde Calurosa pero bien sabrosa Así sabroso ¿Dónde está Luis? Allá se fueron con las cariñosas Toda la banda En la ausente de la tarde Hoy se ha ido más La gente de Estapalapa Para René D'Angelo Los Ranqueles Bonito Vámonos Ya llegó la familia Calderón Para Joaquín Tiene los saludos Desde Baja California Hoy nomás ese pianito Venga dice para toda la banda Venga para Ailando La familia Estrada Sabroso Vámonos Pianito 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 Sabroso Venga para mi compadre Sonido San Guerrero Vamos a bailar Dice la nena A mí me dijo Luis que se fue a trabajar Este güey lo vi del pelvo Con las nenas Con las cariñosas Se fue con el Daniel Hernández Y la Adrián Pásquez Por eso no se conectan Porque estoy con las cariñosas Dice que ahorita Iban a conseguir Una rusa Una colombiana Una rusa Una cubana Ahí va Salió mañoso el chamaco Salió mañoso El amigo Luis Ahorita vas a ver Piché Luis Pura hoja de chichicas Estas van a refregar Vámonos Vámonos nada Gracias Ya llegó Sonido Zodiaco de Junkers Arroz al bote Bola la roz Un chilito Siéntese con sabor Ahorita más Pianito 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 Ahorita más Como dice Los rangers Bonita y chulada De melodía Hoy es el atlisco De los ovnis El legendario De los sonidos Venga dice Para sonido Para este chamaco Que les digo El cachetón Más en la noche Les estiras El chicloso Allá en el callejón Del sexo Y el puente De los suspiros Con un fin Como dice la banda Con un final feliz Esa de sabor De sabor a sabor Esa cumbia campestre Vámonos Como dice la arena Vamos a ponerle un me gusta Ya llegó Fidel TV Yo le doy un saludo Para el sonido mecánico De Fidel Martínez Hasta la mazapa Hasta la mazapa Para Fidel Para sonido mecánico De Fidel Martínez Vámonos dice Con el buen sabor Y toda la banda Para sonido paraíso La gente de Junkers Nueva York Juan Araiza Sonido paraíso El famosísimo cachetes Toda la banda de Junkers Saludos especiales Vámonos 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 Hoy no más que sabor Los Razones Vámonos 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 Bienvenido Bienvenido a la página Sonidero Nacional Juevese en México Juevese en México Llegó la chica Mandela La amiga Leonel Peláez Buenas tardes Servicios Saludos Para la chica Mandela Hoy que mandamos saludos Estamos aquí ya con la familia Ya nos estamos despidiendo El último peatito para toda la banda de Estapalapa Sonido a Medanza Latina Para el Cori Mix Desde Comicali Estado de México Parte de Javier García Raimundo Vámonos Como dice uno Con lo mejor de la actitud que hay aquí En esta bonita plataforma Bienvenido a la página Sonidero Nacional Juevese en México Juevese en México Se va Y se fue Juevese en México